¡Suscríbete! 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 Ahora él anda trabajando en la orilla del Estado es un pago para el mundo en la frase del muchacho siempre firme, siempre fuerte el contejo que él maneja y señores como este no lo vean tras la regla Ya llegó la hora de irme ahora sí ya me despido un saludo al compa Ulises para ustedes en corrido espero mirarlo pronto por supuesto no lo olvido su compa Beto Quintero y su herencia M al tiro seguimos avanzando y dando de cola puro verde en music y 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